Y justamente con algún programa muy importante a tener en cuenta porque seguramente en casa por allí hay muchas preguntas y tienen cítricos sobre todo, ¿no? En el patio, en el jardín, como decimos nosotros, y han visto algunas modificaciones y demás y tienen algunas consultas. Bueno, esta nota creo que les va a venir y les va a servir de mucho porque este programa de cura y cosecha de cítricos. Claro, que debe sonar un poco extraño porque hablamos de cítricos en Mendoza. Porque realmente a nosotros nos conocen por nuestras producciones de los mejores duraznos, de los mejores damascos, de las ciruelas, de los membrillos, de los dulces que hacemos con todo esto. Y sin embargo venimos a hablar de una plaga agrícola que nos trae problemas porque pasa el invierno en los cítricos en los fondos de las casas. O sea, sabemos todos los mendocinos que entre los adornos que tenemos en el fondo de la casa de nuestro arbolito hay cítricos, especialmente pomelos, naranjos, mandarinos o quinotos, a excepción del limón. Y estos cítricos que hacen son los únicos que van a tener fruta en el invierno en Mendoza. Y allí pasa el invierno la mosca del Mediterráneo. Entonces se refugia en el área urbana y a la salida del invierno vuelve a la zona rural a infectar nuestros cultivos. Y a provocar los desastres, exactamente. Por eso es importante este programa que llevan adelante, de tomar conciencia las personas que tengan cítricos en sus... Claro, ustedes saben que desde hace unos años a la fecha con esto del cambio climático, nuestros inviernos son mucho más leves. Y por eso los cítricos dan fruta. Antes ni siquiera daban fruta, no alcanzábamos a tener una cosecha de un naranjo de nuestra casa. Entonces eso también hace que la mosquita sobreviva. ¿Qué necesitamos? Necesitamos cosecharlos. O sea, no es que vamos a erradicar, sino que necesitamos que cosechen la fruta, que la consuman y si no la van a consumir, que la coloquen en bolsitas de residuos para que se las lleve el recolector. Porque en los lugares de procesamiento de los residuos, ahí estaría controlada porque se incorpora al suelo y tiene algún tipo de tratamiento. Pero en caso de que el mendocino no pueda hacerlo, nosotros hacemos el servicio de la cura y la cosecha del cítrico. Ah, y hay que llamar, por ejemplo. Tienen que llamar. Ajá, eso nos podemos comunicar. Claro, eso. Tienen que llamar al Iscamel al 0800-666-4722 y nosotros vamos con nuestras brigadas fitosanitarias. Muchos mendocinos ya nos llaman, ellos ya saben. En esta etapa, que todavía está verde o empezando a pintar, hacemos un tratamiento preventivo, que es la aplicación de un agroquímico para prevenir que la mosquita ponga huevos y esos huevos nazcan. Ah, perfecto. Y van a ver que algunos vecinos ya han recibido una botellita como esta. Justo cuando llegó la ingeniera dije, yo esa botella la vi. A noche llegué a la casa de mamá, mamá tiene, pomelo, exactamente atrás, y vi esa botella en el árbol. Sí, señora. Y me llamó la atención, era muy de noche, así que no me detuve a mirarla tanto, pero dije, es la misma. Esta botellita es como si fuera un viejo trampero, se llama estación cebo o trampeo masivo si las ponemos varias por manzana. Y lo que lleva adentro es un atragente alimenticio. ¿Qué va a hacer? Que la mosquita vaya a esta botella y no ataque la fruta. Porque en realidad apenas nacen van a buscar alimentarse y después poner huevos. Entonces la idea es mantener durante el invierno estas botellitas y de esa manera evitamos que la mosca trate de atacar los cítricos. ¿Sólo las ponen en viviendas donde hay plantas de cítricos? Claro, necesitamos que esté lo que nosotros llamamos el hospedante, digamos. En este momento va a ser el cítrico. Puede ser que los vecinos las vean en las calles, en los árboles de las calles. Ahí es cuando decimos que estamos trabajando sobre trampeo masivo. La idea es armar una nube y que en el desplazamiento de la mosca, que va a estar buscando sus cítricos, se distraigan con este perfume y caigan en los... ¿Y en base a qué designan esos lugares de trampeo masivo? Nosotros en Mendoza trabajamos con una red de monitoreo que es oficial y que está reconocida internacionalmente con alrededor de 4.700 trampas. Esas trampas se revisan todas las semanas. Hay muchas en las áreas urbanas y otras en las áreas rurales. Y en esas trampitas se capturan los adultos de la mosca. Y ahí se mira cuáles son las nuestras que decimos que son las que criamos y esterilizamos en la bioplanta. Y esas que son las que se liberan con las bolsitas y en el avión. Y cuáles son las silvestres que están naciendo en cada zona. Cada una de esas trampitas es una alerta. Entonces, con esa alerta se mueve toda la operación de campo para controlar. A mí me llamó mucho la atención, digo, porque qué es lo que hacía allí. Y después dije, debe ser quizás el eliscamen que anda justamente, porque este problema lo tenían, lo estábamos charlando justamente con mi mamá, y me dice, tengo los pomelos que tienen un gusano adentro. Entonces, la importancia de esto, de que cada persona que tenga un cítrico en su jardín, en su patio y demás, que lo coseche, que lo baje y que haga esto que ustedes están pidiendo, que también colaboren. Y si no, que llamen y se comuniquen. Totalmente, porque este es un beneficio para toda la provincia. O sea, el hecho de tener mosca del Mediterráneo. No importa que no esté en el durazno. Si está en el cítrico del fondo de una casa, los países de los mejores mercados nos dicen, no te puedo comprar porque todavía tenés mosca. No importa. Entonces, ¿qué necesitamos? La erradicación quiere decir que no va a estar en ninguna parte de la provincia de Mendoza. Entonces, estamos trabajando y esta vez necesitamos avanzar un poco más fuerte y, bueno, vamos a trabajar. Nosotros podemos hacer la cosecha. Nuestra gente va identificada. En caso de que tengan alguna duda, nos llaman y les confirmamos que sí, que es el personal del Iscamen el que está trabajando. Está bueno eso, porque ante la inseguridad, ¿no? Y la mayoría de vivos que hay por ahí dando vueltas aprovechan justamente estos programas a veces para hacer de las suyas. Entonces, está bueno esto que estén identificados. Y si no, a la gente, cualquier duda, que llame. Sí, y siempre agradecemos a los vecinos que realmente todavía nos dejan entrar a sus casas, a trabajar y, bueno, muy conformes con el personal con el que trabaja. ¿Ingeniera esta cajita? Bueno, tiene que ver con lo mismo. Estas cajitas son los biocontenedores de un programa que se trabaja con la Dirección General de Escuela y se viene trabajando hace tres años. Esto va para los chicos de sexto grado de todas las escuelas públicas de la provincia. Y el año pasado también ya incluimos las escuelas privadas a pedido de los maestros. Es en la Currícula de Ciencias Naturales de sexto grado. Entonces, ¿qué se hace? Se ha desarrollado una guía que trabaja el docente. Nosotros capacitamos a los docentes. Los docentes preparan a los niños y se coordina todo. Nosotros empezamos a avisar una semana antes a cada escuela cuando llegan los biocontenedores. Entonces, el maestro desarrolla la guía didáctica, la secuencia, y cuando llega el biocontenedor, el chico ya sabe lo que va a hacer.